El remate que va a venir de Sánchez, 5, 4, 3, 2, 1, remate del Pato. Gol. Lazo de Carlos Sánchez. Al segundo palo le pegó inatajable para el arquero. Entre la mezcla de piernas de la barrera pasó esa pilota. Y el Pato Sánchez pone en ventaja a Peñarol. Gana el mancha, 1 a 0, Sánchez el gol. Y lo decía anteriormente, era una jugada peligrosísima a favor del equipo aurinegro. Ya había tenido la chance de alguna pelota quieta, no lo había rematado de la mejor manera. Eso es un remate espectacular por parte del número 7 del Pato Sánchez. Que obviamente no termina llegando el arquero para evitar que la pelota quedara adentro del arco. La realidad es que Peñarol había tenido mayores intenciones, había sido más a lo largo de estos 45 minutos. Victoria parcialmente justa a favor del equipo aurinegro, dejando a Sudamérica 0, Peñarol 1. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Aquí con la pelota se viene el Vasco Aguirregaray, es Japón muy bien, se mete en el centro del área. El centro atrás está Mancilla. ¡Gol! 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 Y si decíamos que en el primer tiempo se tenía que ir preocupado Ramiro Martínez por la actuación de su equipo, ni que hablar con este segundo gol, totalmente solo queda Mancilla para pegarle al arco, estirar la ventaja a favor de su equipo. Sale muy mal el arquero que quiso salir a chicar la llegada de Aguirregaray. Y la realidad es que Mancilla se encontraba solo, no había ningún jugador justamente deteniendo al número 24. Con este gol, Peñarol se pone más arriba en ventaja todavía, dejando a Sudamérica 0, Peñarol 2. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Con la pelota se viene Aguirregaray, ¡el remate! El travesario, esa pelota queda rebotada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Méndez, de Peñarol de Méndez! Apareció como Martín Pescador en la puerta del área y solo tuvo que empujarla para el tercero después de un remate sorpresivo de Aguirregaray. Un hermoso, un hermoso gol realmente por parte de Peñarol para coronar el 3 a 0 tras un gran remate del Vasco Aguirregaray que de forma sorpresiva, creo que nadie se esperaba que le fuera a pegar así. Es verdad que el travesaño termina salvando y después queda la pelota servida para el número 10, para Kevin Méndez, solamente para que la empuje y le estire la ventaja a favor de su equipo. Realmente una hermosa jugada por parte del equipo aurinero para ponerse arriba en el marcador, continuar arriba en el marcador, dejando a Subamérica 0, Peñarol 3.